Seguimos analizando la entrevista que hizo el tabloide El País, Lo País a Alvise Pérez. La segunda parte de la entrevista quizás sea la más vergonzosa o vergoñosa, como podríamos decir, porque se ve ahí toda la intención del periodista de querer arrinconar a Alvise Pérez, dejarlo a la altura del barro, claro, del fango, ¿no? El fango del amo. Y la verdad que hay un poquito de todo. Tengo aquí una serie de elementos que he puesto en la chuleta. Aquí el periodista juzga al vice, le dice lo que es bueno y lo que es malo, le trata de adoctrinar, le levanta la voz, le corrige, le trata de obligar a adherir a la línea de corrección política de Lo País, porque si no respeta esa línea de corrección política que desde Lo País se marca lo que moralmente, éticamente es correcto, entonces eso le convertiría en un ultra, le realiza preguntas capciosas en las que le da dos opciones, las dos son malas y le trata de enfocarle a que no se salga de una u otra opción, por tanto, encerrándole de manera maliciosa a que cualquier respuesta que dé al final quede retratado negativamente. Todo esto sucede en esta segunda parte de la entrevista, donde básicamente se tratan sólo dos puntos, la desinformación y el fomento del odio y las amenazas. Sólo esos son los dos bloques de la segunda parte de la entrevista y vamos a ver aquí un periodista que más que periodista parece un fiscal, que está interrogando de manera muy fiscalizadora a una persona que está en un juicio, a quien le obliga prácticamente a contestar sí o no o dar una respuesta que o es afirmativa de acuerdo con la tesis del periodista o tiene que ser la contraria. No le da prácticamente opciones. La verdad que aquí Alvise trata de retratar precisamente el estilo burdo de este periodista y nos enfocaremos también en el lenguaje no verbal de Alvise, porque nos da una idea acerca de la tipología de persona que es y sobre todo la capacidad cognitiva que tiene de retener tanta información y procesarla al momento conforme está escuchando a la otra persona. Verás los ojos de Alvise que parpadean constantemente y que a veces incluso se abren un poquito más y eso es señal de que él toda la información que está escuchando, la está procesando y conectando con su gran base de datos, tiene una gran capacidad ahí de ir a rescatar la información útil en cada momento y devolvérsela. Verás un Alvise haciéndole espejo al periodista con el fin de enfrentarle a sus propias miserias, hacerle ver lo burdas y lo maliciosas que son sus preguntas. Así que no te lo pierdas porque la parte más vergoñosa de la entrevista va a venir ahora. Venga, vamos con el vídeo. Bien, enfocamos aquí la parte de la desinformación y nos vamos a centrar, como siempre, en la actitud del periodista. Fíjate. ¿La entonces alcaldesa Manuela Carmena recibió un respirador en su domicilio? No. Y estoy esperando que el Tribunal Supremo dictamine sentencias sobre eso. Bueno, ya hubo una primera condena. Bueno, hay primeras condenas de mil cosas, igual que al país. Pero luego hay que ver en el Supremo que se dice que es donde gano todo. ¿Pero usted cree que eso era cierto? Sí, que ella recibió un respirador en su casa. Hombre, está el albarán, está la empresa, está la fotografía. ¿Usted sigue sosteniendo que eso es cierto? Yo estoy diciendo, caballero. No, no, si yo le pregunto si usted sostiene que eso es cierto, o no, le pregunto. Pero usted la llamó a ella antes de publicarlo. Nosotros tenemos, pero vamos a ver, cuando usted publica noticias falsas en el país de forma recurrente, yo entiendo, bueno, normalmente lo que se debería de hacer es llamar a la persona afectada antes de hacerlo. Sin embargo, por lo general, llama a la persona afectada a una noticia falsa del país y luego ustedes la cambian. Bien, no me puede reclamar a mí algo que usted no hace. Ojo que esto sucede durante el fin de semana en el que el país publica que Vito Quiles está en busca y captura por parte de la jueza, una jueza de Sevilla. Es curioso, ¿no? Y aquí Alvise prácticamente para defenderse del ataque sobre la desinformación o el supuesto bulo en su momento que publicó acerca de, digo supuesto porque todavía el supremo tiene que dictaminar, como dice Alvise. Bueno, ahí básicamente vemos a un Alvise que lo que está haciendo básicamente es atenerse a lo que está en la sentencia del juicio, pero también matizar que, bueno, hay un recurso ante el supremo. Nosotros lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, cuando no lo hacemos, le digo, efectivamente, porque hay la ley, hay la ley. Claro que hay la ley y si alguien incumple la ley, hay procedimientos. 24 horas del país, 24 horas. Hay procedimientos, hay procedimientos, efectivamente, para si alguien no ha hecho su trabajo. De acuerdo, es que no hace su trabajo nadie de la justicia. Le voy a decir lo que ha dicho el país de mí en menos de 24 horas. Alvise un reto para la democracia, Alvise el UTA que llevo a Telkan, ¿vale? Alvise el voto en el gúmeno, bueno, eso no es mentir. Alvise la ultraderecha crece. ¿Una jueza ordena la detención de Vito Quiles? Que es mentira. No, no, perdone, perdone. Vito Quiles es el jefe de prensa de Alvise Pérez, que es mentira. No, perdone, repóneme eso. ¿Por qué ustedes preocupen de que Alvise Pérez? Perdone, perdone, perdone. El auto es cierto. El auto es cierto. Ahora usted dice, no, no, el auto que el auto ordenaba la detención es cierto y luego se corrigió. Punto. Ahora, usted dice, no es cierto. Si usted tiene un auto, comprenderá que en ese caso no hace falta que llame. Luego le haga un error. Bien, segundo, no, no, era un error de la jueza. Segundo, usted dice, Vito Quiles no es mi jefe de prensa. Perfecto, eso está mal. ¿Por qué el país ha publicado que Vito Quiles no es mi jefe de prensa? Y el periodista le dice, eso está mal. ¿Cómo que eso está mal? Es decir, el periodista ahora tiene que dictaminar que está bien y que está mal, ¿no? Porque parece aquí que en el país sois a la líder de la credibilidad y de la veracidad, lo cual es mentira, mentís sistemáticamente. Señores, juzgado de primera instancia, 49 de Madrid, condena al país por información falsa. El diario se inventó ilegalidades falsas de un cargo público. El país vuelve a ser condenado en un distrito contra Ignacio Torreblanca, su jefe de opinión, por información falsa. El juzgado de primera instancia, número 69 de Madrid, condena al diario El País por sus inexactitudes. La sentencia dice que la información publicada era inexacta y el diario imputa a la cadena conductas que no se corresponden con la realidad. Permítame que le responda. La sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado al diario El País por información falsa sobre el presidente de FEPLAC. El país reincide y vuelve a ser condenado por el jugado de los sociales número 27, etc. La sala del Supremo condena a... No me diga que se quiere marchar, porque si me va a leer toda la sentencia... El país publica en portada una foto falsa de Hugo Chávez. Ustedes que me dicen que se publicó fotos. Publicaron en portada una foto falsa. Perdone, perdone, perdone. Es que la vista no acaba. Perdone, perdone. Le voy a decir algo. Por ejemplo, y ya por terminar. El país tiene unas normas. Cuando esas normas se incumplen, evidentemente hay procedimientos. Yo no le he preguntado. Yo le he preguntado. Usted se arrepiente. Nosotros nos arrepentimos de esa foto de Hugo Chávez. Y de todas esas generas. Que fue un error. Que fue un error. En los otros casos no le puedo decir porque no los conozco. Pues no conoce usted las generas de su propio medio de comunicación. La foto de Hugo Chávez lo conozco perfectamente. Lo único que le he preguntado es. ¿Usted se arrepiente de haber publicado que la alcaldesa de Madrid recibió un respirador? Pero ¿por qué me ha respondido algo que ya le he preguntado? Bien, entonces usted me dice no. Fíjate esta pregunta capciosa. ¿Usted se arrepiente de haber publicado una foto o una información falsa sobre Manuela Carmena? Fíjate. Aquí le da dos opciones al vice, el periodista. Una pregunta capciosa. Capciosa significa que es una pregunta que está orientada a dejarte en mal lugar, sea cual fuere la respuesta. Porque dice, si me arrepiento, entonces estás admitiendo el error, ¿vale? Y si dices que no, estás prácticamente diciendo que es justo publicar información no verídica y falsa. ¿Por qué? Porque en la pregunta viene la premisa de que esa información es falsa. Fíjate cómo el periodista con esta pregunta va a darle un out-out, es decir, una pregunta dicotómica. Una de dos le va a dar a elegir dos opciones, donde las dos son malas, por tanto, obliga al vice que o se arrepiente y, por tanto, queda retratado, o dice que no se arrepiente y, por tanto, queda también retratado. O queda retratado como mentiroso o queda retratado como mal periodista o mal divulgador. Y aquí, claro, al vice no quiere entrar en este juego porque ve la malicia en la pregunta y dice, pero vamos a ver, si ustedes también lo hacéis. Ustedes también han sido condenados por publicar un montón de información falsa, como la foto de Chávez. ¿Bien? Y fíjate cómo aquí el periodista vuelve RQR a arrinconar al vice pidiéndole que diga una cosa u otra. No le da otra vía de salida. ¿Se arrepiente usted de la docena de condenas en firme de los tribunales por hacer fake news en el país? Esa es mi pregunta. No, yo no soy el país. Cuando usted entrevista... Bueno, usted es el entrevistador del país. No, 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 perdone. Yo no soy el país. Yo soy un entrevistador. Pero tengo algo que decir como periodista. Y usted, si me pregunta... Yo nunca publiqué eso. Usted no lo difundió. Yo nunca falsificé. No, yo no le he dicho si usted lo falsificó. Por supuesto, no. Le he dicho si se arrepiente de haberlo difundido. No le digo que no le he falsificado. No es tan grave como una foto falsa de Hugo Chávez en portada. Pero evidentemente le voy a decir algo. Si usted piensa que aquí usted me va a dar una serie de listas sobre inexactitudes, etc. Yo que llevo tres años, cuatro, en el mundillo en el que usted lleva, me ha dicho que lleva muchos años, muchas décadas en este mundillo periodístico. Y yo me estoy equivocando infinitamente menos veces. Pues obviamente que bien estoy haciendo mi trabajo frente a lo que estoy haciendo ustedes. Bien, pero si yo lo único que le... Perdone. Usted me puede preguntar lo que quiera. Yo soy el entrevistador, pues usted... Bien, pero yo lo único que le digo es... ¿Usted se arrepiente de eso? ¿Sí o no? Nada más. Señor caballero, si usted cree que va a hacer maniqueo a la hora de exigirme una respuesta... Yo lo vengo aquí a decir, si no, porque entonces me mandan un documento tipo test y yo desde mi casa digo, esto sí, esta pregunta no, esta no sé. Yo responderé lo que me dé la gana. Pero usted me preguntará lo que me dé la gana. Pues no siga resolviéndome desde el inicio de la entrevista para que yo responda lo que usted desee. No, yo no deseo que me responda nada. Bien, pues yo le estoy respondiendo absolutamente todo. Yo le estoy diciendo que obviamente no me arrepiento, pero usted en esa pregunta implícitamente dice que tengo algo de lo que arrepentirme. Que yo entiendo perfectamente cómo funciona la manipulación. Yo digo eso si se arrepiente. Déjeme responder. Esto no es un... Si es un debate, invítenme un debate. No, que no, que no es un debate. Bien, pues si es una entrevista, sea serio como periodista, tranquilícese. Yo estoy absolutamente tranquilo. Bien, y entonces respóndame y pregúnteme con seriedad y con profesionalidad. Yo le estoy diciendo, usted que me está enumerando una serie de casos para que yo me arrepienta o no. Bien, yo le estoy respondiendo. Yo no tengo ni una sola condena firme de nada. Ustedes en el país estáis constantemente condenados por fake news, por informaciones falsas. Por eso tengo más credibilidad para millones de personas que prisa, que por cierto, recibe más del 20% de todas las subvenciones públicas de este país. ¿Le sirve como respuesta? De acuerdo. Perfecto. ¿Ha recibido usted financiación del señor Enrique Riquelme? No, en ningún caso. De acuerdo. Es amigo suyo. Fíjate, esa pregunta es una pregunta fiscalizadora, es una pregunta de interrogatorio de un juez. Conoce a usted y le pregunta primero, ¿ha recibido financiación de esta persona? Fíjate, porque esta entrevista está orientada a servir como argumento para lo que va a sacar Pedro Sánchez con esa ley de transparencia de la información, donde quiere hacer conocer que todos los medios de comunicación publiquen quienes les financian, ¿no? Y le dice, no, pero usted le conoce. Pero claro, ¿por qué menciona ese nombre el periodista? ¿A qué tiene que ver? Ponga en contexto también al usuario, ¿no? No, el periodista lo único que quiere saber es si ha recibido financiación y si le conoce. ¿Para qué? Para eventualmente sacar de aquí a un futuro algún tipo de información que vincule al vice con esa persona, que no sabemos qué historias lleva esa persona, un poquito como el famoso narco amigo, supuesto amigo, ¿no? De Feijó, ¿no? En el que Feijó se hizo una foto en el yate, ¿no? En fin, algo parecido. ¿Están buscando una conexión? Porque seguramente tiene una información escondida detrás que va a sacar después. De acuerdo. Antes he hablado de los medios de comunicación, sí. Usted apoya, aproba el Parlamento Europeo, ahora en el mes de abril, ha aprobado una directiva de libertad de medio de comunicación. ¿Usted le apoya? Bueno, primero tengo que conocerla mejor. Lo que se ha trascendido de los medios de comunicación, porque no he leído el documento entero, es que pretenden de alguna forma luchar contra lo que consideren desinformación. Y a mí me preocupa porque no quiero que prohíban el país, ni quiero que prohíban la sexta. Yo quiero que podáis ejercer vuestra tarea, aunque sea desinformativamente hablando, con la libertad que os proporciona la libertad de... Veo que no la conoce, porque esa directiva... Aquí el vice es listo porque dice, bueno, Ley de la Libertad de Medio y Comunicación. Vamos a ver, vamos a defender al país y a la sexta, porque, bueno, no hacen bien su trabajo, ¿no? Desinforman ellos también. ¿Por qué? Porque esa transposición lo que pretende es señalar algunos medios como que desinforman con respecto a otros, que, sin embargo, informan bien, porque son afines al gobierno, tal como la quiere transponer, o ha dado a entender Pedro Sánchez en quererla transponer, ¿no? Aquí el periodista dice, veo que usted no conoce la directiva, ¿no? Le quiere poner en evidencia, en su ignorancia, y a partir de aquí le va a adoctrinar acerca de qué está bien y qué está mal en la desinformación, de acuerdo con la línea de corrección política de los países. Escucha. La libertad de... Veo que no la conoce, porque esa directiva, lo que dice es, en primer lugar, pone límites a la concentración de medios de comunicación. ¿Reconoce que hay una concentración en España para eso? No, 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 es una directiva europea. Como usted puede comprender, la directiva europea no la hace pensando en un país, sino que la hacen en general. No voy a discutir con usted, lo que le estoy preguntando es si apoya. Obviamente no voy a apoyarla. Y si usted la conoce, tiene que tener en cuenta que esa directiva, quizá también afecta a su medio de comunicación, que es su canal en Telegram. Me alegra que me reconozcan por fin en el país como medio de comunicación. No, 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 no. Y aquí el periodista lo que lanza es un aviso al vice. Es decir, tal vez esa norma afecta, no es que la norma afecte al canal de Telegram, pero tal vez tal como la quiere transponer el gobierno de Pedro Sánchez, puede condicionar al canal de Telegram de Albice. Esto es donde va el periodista, ¿no? Porque el periodista seguramente tiene información, es probable que tenga información privilegiada hacia las intenciones del gobierno, o que tenga pactado previamente con fuentes del gobierno cómo tiene que hacer esta entrevista con el fin de dejar a Albice en un determinado lugar. Le estoy diciendo que obviamente no voy a apoyar nada que implique la eliminación o la limitación criminal de un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Ni para ustedes, aunque desinformen, ni para mí. Es que quiero libertad de expresión. Ni en las redes sociales tampoco. Y aquí Albice le devuelve al periodista del país básicamente la misma actitud que él muestra hacia Albice, ¿no? Dando por hecho el periodista que Albice desinforma y por tanto esa norma podría condicionarle, Albice dice, bueno, también esto me preocupa con respecto a la desinformación de lo país, ¿no? Fíjate cómo Albice constantemente le está haciendo el espejo con el fin de no verse solamente el retratado como el que desinforma frente a otra organización. La que, digamos, tiene en nómina a este periodista que, según lo que dice Albice, también desinforma. El pasado día 6 de junio publicó en sus redes sociales una fotografía de un periodista de este periódico, de un compañero. Sí. Decía que era un redactor mercenario que estaba llamando a cualquier persona que quisiera hablar mal de usted. Es cierto. Bien. Usted es un personaje público. Quiere decir, que haya un periodista del país o de otro medio que vaya buscando información sobre usted que es un personaje público sin amenazas, porque no veo que nadie diga que ha amenazado, sin ofrecer dinero, no veo que nadie diga que ha ofrecido dinero. Eso es el trabajo que hacemos los periodistas. Y si esa persona, después de investigar y de informarse, después de investigar y de informarse, resulta que llega a una conclusión que se publica o no se publica, quiere decir lo que se publique, si hay alguna injuria, si hay algún dato falso, evidentemente, usted puede actuar contra esa persona. Pero la labor de los periodistas consiste en preguntar. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es hacerle la consideración de que a raíz de que usted hizo esta, digamos, este mensaje... Es una consideración, no una pregunta. No, no, es que ahora le voy a explicar. A raíz de que usted hizo este mensaje en su canal, hubo del orden de mil comentarios. Y en varios de esos comentarios, si quiere le puedo leer a alguno, eran amenazantes. Eran amenazantes, por ejemplo, dice, está muy bien plantarles cara a estos hijos de puta, está a ver, perdone, amenazas a su familia, está a ver, saber quiénes son sus hijas, su mujer, sus padres. Esta gente tiene, perdone, cuando hay amenazas, claro que... Aquí el periodista lo que está haciendo es tratando de retratar una vez más a Vicepérez como agitador, fomentador del odio, responsabilizándole de los comentarios de tercera persona a lo que él publica, leemos los comentarios, cuando hay amenazas. Esta gente tiene que empezar a vigilar su espalda, prepárate porque te vas a llevar un sustortazo y lo mismo te lo da cualquiera. Lamentable. Quiere decir, bien. Eso que usted me lee es lamentable. Bueno, es que había amenazas, amenazas graves. Es lamentable y es criminal y lo condeno desde aquí fervorosamente, lo condeno, pero yo no soy responsable de eso y le revuelvo. Y permíteme no interrumpirme a los cinco segundos de mi respuesta. A mí me parece una barbaridad que se haga eso con este periodista, igual que me parece una barbaridad que el país no deje atrás eso que han hecho históricamente y además hay causas abiertas por sobornos a jueces por parte de Prisa, etcétera, y les puedo mencionar algunos casos. Ofrecer algún tipo de acuerdo para sacar mierda de un rival ideológico, a mí me parece que no es serio por parte del país ni por parte de Prisa. Cuando yo tengo esas comunicaciones y esas pruebas de que este hombre dice cuestiones como, y cito textualmente, podemos, bueno, seguro que no voy a acabar mal, podemos llegar a un acuerdo. Mira, yo tonto no soy y le pongo un ejemplo. La pieza, una pieza abierta en los tribunales de este país explica cómo el grupo Prisa pagó 200.000 dólares al magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo por condenar a Gómez de Liaño en el caso sojecable, que suena usted el caso sojecable, ¿verdad? Bien, obviamente, los dueños de esta casa se han cometido presuntamente una serie de ilegalidades muy flagrantes y cuando yo recibo la información de cómo este hombre está llamando a todo el mundo, absolutamente todo el mundo con ese tipo de metodología y ese tipo de estilo, lo denuncio públicamente y digo, señores, que sepáis que esta gente no va a informarse subjetivamente de mí, va a investigarme de forma con mala fe, que es lo que la hace desde el país. Yo no le voy a condenar a usted por todas las amenazas de muerte, por las agresiones que he llegado a sufrir en el País Vasco, por todos los insultos incluso escupitazos por gran vía. Yo no voy a denunciar y hacer responsable al país de la respuesta que tiene cierta sociedad cuando leen los medios la información que ustedes publican. Y lo mismo aquí, ¿no? Dice, oye, que el país también publica información que luego la gente escribe comentarios o tiene en base a esa información una serie de comportamientos delictivos hacia mi persona o susceptible de ser delito, amenazas, etcétera y yo no por ello condeno al país, no por ello responsabilizo al país. Pero es más, Alvise aquí trata de salir de esta situación diciendo que, vale, una cosa que nos quedemos con el tema de esos comentarios pero que la noticia, el origen de todo no son esos comentarios. No perdamos el foco en una noticia que surge por parte del comportamiento de una persona que hizo esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que hay que condenar. No perdamos el foco de la parte importante de la noticia simplemente porque en los comentarios hay unas amenazas. Entonces, vamos a juzgar a quien amenaza incluso responsabilizando al que ha dado la noticia como agitador y fomentador del odio cuando el protagonista de la noticia es el condenable, es el principal elemento donde debemos de poner el foco en su comportamiento presuntamente criminal. Y eso es muy importante porque una vez más Alvise trata de desenmascarar al periodista que tratando de cambiar el foco de la noticia metiéndolo en un comentario amenazante, una serie de comentarios amenazante lo que está haciendo es perder la importancia de la noticia, del comportamiento del sujeto que ha originado la noticia, que es lo importante. No vayamos al final a perdernos en disquisiciones sobre un comentario amenazante cuando detrás de esto hay una noticia sobre un comportamiento realmente condenable por parte, si no es penalmente al menos éticamente, por parte del protagonista de la noticia, que es lo importante, que es lo que da origen después al comentario. Hacer lo contrario y poner importancia en el comentario es como si tuviéramos unos bueyes y un carro, los bueyes tienen que tirar del carro pero el carro lo ponemos delante de los bueyes, pues así eso no funciona. Si mañana a mí me pegan un tiro o me tiran por unas escaleras por las informaciones falsas que todos los medios estéis publicando, ¿se responsabilizará vosotros? ¿Cómo hace usted conmigo hoy? Vamos a ver, primero, aparte de que esa sentencia que usted dice ya la miraré, a ver si es firme tanto que... No, yo no me hago una entrevista si no viene informado. Pero lo que le digo es esos comentarios están en su canal de Telegram. Están en el canal de Telegram c.me barra albiceperez en donde hay por cierto 3.600.000 mensajes a la semana. Está en su canal de Telegram. Nosotros, en el país, claro que tenemos abiertos comentarios a los lectores, pero evidentemente no se publican amenazas, amenazas físicas como la que le estoy diciendo y déjame que le siga. Es que eso no es cierto. Y déjame que le siga diciendo. Aquí el periodista lo que está diciendo básicamente es, primero, que en el país se arroga la autoridad moral para definir que es amenaza y que no lo es. Y segundo, que el país censura. Entonces, claro, aquí el periodista lo que está haciendo es asimilar a que las prácticas, las buenas prácticas, deberían ser lo que hace el país, ubicando, por tanto, el país como modelo de corrección política ideal y en base a ese modelo calificar lo que hacen otros si lo hacen similar como bueno y si no lo hacen como lo hace el país como malo. Y entonces, si Alvise no cancela o no controla y no censura lo que, según Alvise, debería considerar se amenaza, entonces no lo está haciendo como el país y como no lo hace como el país no lo está haciendo bien. Esta es la demostración más típica del sectarismo informativo del periódico. El país que, primero, se arroga una autoridad moral para definir que es amenaza y que no lo es. Y segundo, se arroga autoridad moral para censurar y considera que esto es correcto. Ahora, podría haber un medio de comunicación que no atienda a esa línea correctiva y no por ello debería ser malo. Pero claro, tal como el periodista del país presenta todo, presenta como el país el modelo de lo bien, del bueno. Y si no haces como lo hace el país, entonces que lo estás haciendo mal. Entonces, claro, con este sectarismo ¿a dónde vas? Acabarás siempre indicando y apuntando a quien lo hace diferente como aquel que lo hace mal. Y ese es el problema porque esto no es democrático, eso no es demostración de aceptación porque, bueno, cada periódico, cada línea editorial puede establecer una forma más o menos liberal con respecto a los comentarios. Pero aquí el periodista no da la oportunidad al vice a mostrar otra línea editorial. O se adhiere a la línea editorial del país o entonces lo está haciendo mal. ¿De acuerdo? Pero lo que le pediría es que esta condena no me la dijera a mí sino que la pusiera en su canal de Telegram. Para que las personas que hacen estas amenazas en el canal de Telegram se enteren de que usted lo condena y desaprueba. Perdón, ¿cuántas veces he condenado yo la violencia? No, no la violencia. La violencia que seguidores suyos... ¿Es que esto es violencia? ¿Amenazar a alguien con agredirle? Es violencia, caballero. Seguidores suyos están haciendo amenazas en su canal a raíz de un comentario suyo. Entonces, yo lo único que le pido ya que lo está diciendo es que esta condena que está expresando aquí la ponga. Yo le pido, por favor. Después de que... Es curioso, es un entrevistado que al final no le hace preguntas al entrevistado sino que le pide y le manda a hacer cosas. Es que es tremendo. Es decir, ubicándose en la posición de autoridad moral que está en lo correcto. Otra vez, es un sesgo informativo. Esta es una forma también de desinformar porque estás dando por hecho de que tú como entrevistador estás en el lado correcto de la historia. Un lado correcto que tú has querido retratar, que tú has querido definir y en el que tú mismo te has metido. Usted ha dicho que condena esas amenazas. Pero ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es si usted va a condenar esas amenazas en su canal de Telegram. Le respondo. Cuando el país publica en Twitter un tuit con información falsa de mí y en los comentarios hay cosas como hay que asesinar al vice y se merece un tiro en la nuca o las barbaridades que yo leo en los comentarios que no elimina porque usted condena esas agresiones violentas contra mi persona por parte de información del país. ¿Usted lo condena aquí ahora mismo? Yo condeno todas las amenazas. Ah, pues yo condeno todas las amenazas. Y aquí prácticamente bueno al vice lo que hace espejo. Bueno, si tú como periodista ante una situación parecida me contestas de esta manera yo te contesto de la misma. Como tú no te quieres pillar los dedos entonces yo tampoco me pillo los dedos. en lo que nosotros controlamos en nuestro canal eliminamos inmediatamente cualquier tipo de amenaza. La eliminamos. Usted quizás le llame censura pero nosotros la eliminamos. Entonces yo lo único que le digo es usted ha dicho hace un momento que yo le estaba reconociendo como medio de comunicación. Bien, pues si el canal de Telegram de Albice Pérez es un medio de comunicación en ese canal en este momento hay amenazas. En un país serio y democrático funciona de la siguiente forma alguien comete unas injurias o unas calumnias o unas amenazas otra persona las ve los denuncia va a un tribunal se identifica a quien esté detrás de esas afirmaciones y hay o no una sentencia. Así funciona un país serio. Bien, ¿cómo está funcionando España? Pues de una forma muy diferente hay injurias hay calumnias provocadas por medios de comunicación y luego los ciudadanos no tenemos forma de defendernos. Y usted ahora me dice pero es que este periodista bueno, yo condeno obviamente todo tipo de violencia y lo he hecho siempre. También la verbal yo no soy juez yo no tengo la potestad para determinar que es ilegal y que no lo es porque no soy un tirano a lo mejor en el país consideráis que podéis decir que es legal y que no igual que Meta igual que Instagram y Facebook que dicen que ideas son legales y que ideas no son legales yo no soy juez ni tribunal y exijo que prisa tampoco lo sea y vuelvo a repetirle por si hay alguna duda obviamente condeno cualquier tipo de amenaza de esta índole evidentemente y usted me dice eliminará, etc. yo le digo por favor dígale a ese periodista que denuncie eso es lo que le digo tan sencillo en este sentido Alvisel lo que está haciéndole ver es como deberían funcionar las cosas y el hecho de que bueno que un medio tenga su propia corrección política no obliga a que los demás medios tengan que seguirle el país no es modelo en ese sentido no tiene por qué autoimponerse como modelo la pregunta es su canal de telegram administrado por usted hay amenazas físicas contra él y su familia yo le pregunto usted puede retirarlas que curioso que el periodista se esmere tanto el día en que prácticamente durante el fin de semana en el que un ministro amenaza a un periodista en su propio twitter y ese ministro es dueño de ese twitter un ministro es que esto es el festival de lo absurdo un periodista diciendo que en un canal hay gente que amenaza cuando le sirve a un gobierno que tiene a ministros que amenazas en canales y redes sociales y no dice nada usted puede decirle a sus seguidores que no amenacen a periodistas yo le pregunto bien puede borrar esos mensajes perdón no los va a borrar no los va a borrar simplemente usted no tiene que borrar lo que dependa de mí en el momento en el que se borra lo que depende del país o sea usted no va a borrar amenazas caballero yo le pregunto un juez tiene que determinar un juez tiene que determinar es que yo no sé qué mensaje dice usted es que son 3 millones y 5 mil mensajes pero si yo se lo digo mire la reciprocidad consiste en que ese es un canal suyo que usted controla que usted puede eliminar el mensaje mañana hoy que usted puede decir perdone para mí que termine es el canal Albice Pérez no es no es Instagram es el canal Albice Pérez canal que usted controla qué esmero que le pone el periodista con este tema lo que quiere es retratarle como agitador y fomentador del odio cuando básicamente este tipo de mensajes los encuentras al fondo de la noticia de cualquier medio de comunicación muchas veces si mañana sospecho que usted es un agente ruso por ejemplo no tenga ninguna duda de que llamaré a mucha gente pidiendo la información para comprobar si eso es cierto y si llego a comprobar que eso es cierto lo publicaré y antes le llamaré a usted nosotros los periodistas investigamos muchos temas y cuando llegamos a un tema que podemos comprobar y podemos publicar lo publicamos no nos lanzamos a publicar lo primero que nos cuenta y muchas veces tú puedes estar investigando durante mucho tiempo no llegar a ninguna conclusión y no publicar nada así es como termina la entrevista que bueno más que entrevista como ves ha sido un interrogatorio a ver hay una cuestión Alvise ha ido a romperle el juego también al periodista pero bueno porque se sabía que se iba a encontrar unas preguntas sucias y básicamente Alvise es una persona que es como pescar un pescado con las manos no lo vas a conseguir tan fácil pillarle muy escurridizo te hace pregunta te bloquea te bloquea la frase te interrumpe tiene también él artimañas pero es que si no la tienes ¿cómo te vas a defender de los posible? alguien podría llamarle a lo mejor abusos periodísticos cuando un periodista te hace constantemente preguntas capciosas maliciosas con el fin de ponerte en un lugar concreto son preguntas básicamente que ya sugieren una respuesta o que como has visto te dan a elegir entre opciones de las que ninguna de las dos es buena con este periodismo pues no vamos a ir muy lejos pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú después en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscríbete al canal suscríbete y así seguiremos viéndonos en próximos vídeos ¡Muah! 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 ¡Muah!